Algo se estremece en la ciudad No lo vi llegar Una luz que abarca toda la verdad Y me dejé llevar Era tan sensible y tan real En su inmensidad Su magia besó La inspiración ¿Quién dice que Se tiene que amar Desde algún lugar? No hay que entender A la vida Somos los dos Esa música Por improvisar Tocando en el sol De una pasión Era tan sensible y tan real En su inmensidad En su inmensidad ¿Quién dice que Se tiene que amar Desde algún lugar? No hay que entender A la vida A la vida Somos los dos Esa música Por improvisar Tocando en el sol De una pasión 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 De una pasión